Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presenta Conexión Cámara Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Cifras entregadas por Confecámaras, la confederación que reúne las 57 cámaras de comercio que operan en Colombia, revelan que 360 mil empresas de todo el país se han beneficiado de programas, proyectos, plataformas, capacitaciones que han dictado estas cámaras de comercio a sus empresarios a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Son cerca de 200 iniciativas las que se han puesto en marcha justamente en estos momentos donde hubo crisis y ahora hablamos de recuperación y reactivación. Pero esta reactivación solo puede ser sostenible en el tiempo si se dan los negocios, y los negocios se dan cuando hay confianza. Una condición como la formalización da confianza en el mercado, y esa condición de formalización se ratifica con la renovación de la matrícula mercantil. El plazo para este trámite se vence el 3 de julio, y aquí están todos los detalles de cómo acceder a la renovación para aprovechar los beneficios no solamente entregados por el Gobierno Nacional para Empresas Formales, sino por la institucionalidad privada del país. Es muy importante lo que se ha venido haciendo con la formalización empresarial que ha permitido que efectivamente las empresas que han renovado sus matrículas mercantiles tengan acceso a los subsidios de empleo y a los distintos subsidios del Estado. Teniendo en cuenta que hasta el 3 de julio próximo se vence el plazo para realizar la renovación de la matrícula mercantil, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia pone a disposición de los empresarios de los 69 municipios del departamento donde la Cámara tiene presencia su plataforma digital para realizar la renovación en cuatro pasos. El primer paso es ingresar a camaramedellín.com, digitar la cédula o NIT o número de la matrícula o inscripción. El segundo paso es ingresar su clave segura. Si no la tiene, se puede solicitar haciendo clic en el botón correspondiente. El tercer paso es diligenciar completamente el formulario con la información requerida. Y el cuarto paso es realizar el pago a través de los medios habilitados. Estar registrado y renovado en una Cámara de Comercio le permite a usted, señor empresario, gozar de confianza en su relacionamiento, no solamente con otras empresas, sino también con proveedores, clientes, instituciones públicas y privadas. Si bien la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia tiene abiertas sus sedes físicas, la invitación es a acceder al canal virtual o recibir asistencia telefónica hasta finalizar todo el proceso de renovación. Justamente entonces la renovación de la matrícula mercantil es un elemento que le da ventajas a las empresas y entre ese mundo de empresas a las micro, pequeñas y medianas, que son la mayoría. Son el 99.5% del total existente en Colombia. Solamente en Antioquia hay 210.000. Y las MIPIMES celebran este próximo 27 de junio, el Día Internacional. En Conexión Cámara quisimos hacerles un homenaje. Las micro, pequeñas y medianas empresas en Antioquia han dado muestra de su fortaleza y resiliencia en tiempos difíciles. La microempresa es importante para el equilibrio económico y social de Colombia y también por su contribución a la dinámica de los mercados locales. En Colombia a diciembre del año 19, según cifras del DANE, se tenían 5.6 millones de micronegocios. Son muchas las que han sorteado la crisis y hoy permanecen generando empleo, innovando y contribuyendo a reactivar la economía. Diseñamos una línea que se llama Jengibre Contigo en Casa y hoy estamos yendo a los hogares de diferentes maneras. Y fue ahí donde inventamos un modelo de negocio mucho más escalable y la forma de meternos en la casa de los clientes. Junto al equipo de trabajo creamos el proyecto Fly Contigo. ¿De qué se trata el proyecto Fly Contigo? El proyecto Fly Contigo está enfocado en tres pilares básicos que son Uno, el flujo de caja para seguir cumpliendo nuestros compromisos básicamente con nuestros empleados. Dos, aportarle a esas personas y a esos animales en condiciones de calle un granito de amor. Tres, mantener nuestra marca vigente y mostrarnos como lo que somos una empresa con propósito. La renovación de la matrícula mercantil puede hacerse completamente de manera virtual en Camaramedellín.com y allí también hay otra serie de servicios que pueden fortalecer tu compañía y por supuesto modernizarla para cumplir en esta reactivación con lo que exige el mercado global. En Conexión Cámara, será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presentó Conexión Cámara